Empresarios han reaccionado sobre el decreto que brinda 30% de descuento en medicamentos. Elizabeth Pérez desde nuestra sala de redacción nos cuenta lo dicho por el presidente de APD. Adelante Elizabeth. Muchas gracias Madeleine. Tal y como le indica, el presidente de APD ha reaccionado a esta situación y ha indicado que esto debió haber sido consultado con mayor amplitud y también que esto podría llevar incluso al cierre de algunas farmacias. Adicional, ha indicado que hay detalles dentro de este decreto que generan incertidumbre. Incluso mencionó algunas de las alternativas que se pudieron tomar, esto incluyendo al hub de medicamentos. Escuchemos lo que indicó. Todavía cuando se ve el decreto existen algunos niveles de incertidumbre sobre el margen que tienen que asumir cada uno. Aquí hay la perspectiva de que sean los últimos en el eslabón de la cadena los que van a tener que asumir ese costo. Tenemos que hablar un poquito de cómo flexibilizar las condiciones para la importación de medicamentos. Nosotros tenemos que hablar también de ser más eficientes en el sistema administrativo que hay para el tema de los medicamentos en la oficina de farmacias y drogas, que no se demoren tanto los registros. Tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que hablar más del tema de genéricos. Respecto a la posibilidad de que algunas farmacias cierren sus puertas, expresó que esto sería una consecuencia que afectaría la generación de empleos. También se refirió a la posibilidad de que dejen de llegar algunos fármacos al país. El empresario cuando no tiene la capacidad de sostener financieramente su empresa, tiene que pensar en cerrar. Y eso es una consecuencia de lo que pudiese pasar. Y esto obviamente trae efectos en la empleomanía de esas empresas y además de este establecimiento, cobro de impuestos y demás que se tiene. Puede existir un desabastecimiento o puede existir una baja de calidad. Si no hay la compensación a los costos que se tienen para traer un producto que lo más probable no se produce en Panamá, definitivamente no hay interés de seguirlo manteniendo a la venta porque no tiene un efecto positivo para el rendimiento de la empresa. Ellos han reiterado que no han sido incluidos todavía en la mesa única del diálogo en la provincia de Cocle, donde también se toca este punto. Solamente han participado por lo menos los miembros de APD de la mesa que ha sido tratada con el vicepresidente de la República. Es la información que se ha generado hasta ahora. Regreso con más de la edición estelar de Next Noticias. Muchas gracias Elizabeth por el completo reporte.